Carlos, un triunfo importante en tu carrera. ¿Cómo te sientes ya con otro título más? ¿Qué sientes que te faltó en esta pelea? Poner en práctica un poco más. Bueno, pues yo me sentí muy bien. Quizás un poquito más de calma por el rival tan difícil que era. Pero me siento bien, me siento contento. Y pues ahorita seguí trabajando para lo que viene. Yo creo que cada pelea es importante. Y pues vamos a darle a todo lo que viene. Carlos, yo siento que eres un peleador explosivo que te falta manejar un poco más tus recursos arriba del ring. Porque tienes recursos, tienes habilidad, pero de repente te dejas llevar, explotas y quieres acabar con tus rivales. Y está bien, pero ¿te falta madurar boxísticamente? Bueno, pues es que depende también cada rival. Si tengo un rival que va encima de mí, pues obviamente voy a boxear, me voy a moverme. Pero si es un rival que está corriendo, pues obviamente tengo que ir hacia él. Yo siento que ya tengo la capacidad para pelear un título mundial. Y claro que nunca se deja de aprender en este deporte. ¿Qué te gustaría aprender más en los asesinos? Pues quizás un poquito de experiencia y controlarme un poquito más, calmarme. Porque luego me siento y los quiero boxear. Y pues quizás eso, un poquito más de calma. Yo era campeón gallo de Estados Unidos, pero también Super Mosca. ¿En qué división te quedas? No, yo de hecho estoy bien en Super Mosca. Esta pelea la hice así por lo mismo de que era del título. Y pues no, yo voy a quedar en Super Mosca y voy a ganar el título mundial en Super Mosca. ¿Pasa Japón a seguir entrenando allá o te quedas en México? Ahorita estoy muy a gusto, estoy entrenando con Don Nacho. Me está enseñando muchas cosas buenas. Y pues posteriormente yo creo que sí me iría un tipecito también para allá. Porque hay muy buenos peleadores con los que puedo entrenar. ¿Te quedas con este título gallo o vas a renunciar? Pues tú quieres seguir en Super Mosca. No, voy a renunciar a este título porque voy a seguir en Super Mosca. ¿Y planes para defender tu título Super Mosca de plata? Pues ahorita todavía no tengo planes. Vamos a practicarlo con el promotor y pues vamos a seguir en ese peso. Carlos, muy amable, muchas gracias.